Con el objetivo de estimular y difundir el quehacer literario del continente, se entrega cada año el premio Casa de las Américas. Más de una decena de intelectuales de América Latina, el Caribe y Estados Unidos llegarán otra vez hasta Cienfuegos como jurado de uno de los galardones de su tipo más importantes en nuestra región. En esta ocasión se convocó a las categorías Cuento, Teatro, Ensayo de Tema Artístico Literario, Literatura Brasileña, Literatura Caribeña en Inglés o Creol y el Premio de Estudios sobre la Mujer. El sábado 20 se presentarán los libros ganadores en el año 2017, así como el número 285 de la revista de la institución. En estos 59 años, el galardón no solo ha estimulado la creación de los escritores noveles, sino que además ha propiciado el encuentro de miles de intelectuales de la región para confrontar ideas y concretar proyectos. Vuelve una vez más el premio Casa de las Américas a Cienfuegos. Regla Breu Gainza, Notisur. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.